¡Ah, ro, ro, mi sol! ¡Ochito, ochito! Me estás asustando, ¿eh? Cuando nazca mi hijo, te voy a ser el mejor padre del mundo. ¿Y eso qué es? Ah, es el nuevo personaje de Sosu, mira. El león que ya no podía rugir. Sí, ese es el título, el león que ya no podía rugir. ¿Y este no es León... Leonardo? ¡Claro! Con razón, yo decía, de algún lado lo conozco. Por favor, Raúl, si la cara es saltimbanqui. ¿Saltimbanqui, eso es? ¿Qué pasa? No, que Sosu llegó a la oficina con la idea de una historia nueva, de un león alegre, extrovertido, saltimbanqui, pero que últimamente no podía rugir. ¿Y por casualidad la reina Paloseco estaba triste? Sí. ¿Cómo sabes? ¿De dónde saca Sosu sus historias? ¿Me dijo que es la vida real? Ah, bueno, bueno, a cualquiera le pasa, ¿no? A mí no me ha pasado, ¿no? ¿A ti? ¿A mí? Ah. No, 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 nunca me ha pasado, no, nunca. Bueno, me voy a cambiar. Por favor, no bajes en calzoncillos que Gladys está por llegar. ¡Ya va! Llegó la Gladys. Pasa, pasa, Gladys, que te tengo que contar algo muy gracioso que me acabo de enterar. ¿Ah, sí, qué? Leonardo, el esposo de Isabela. Sí, ¿qué le pasa? Eso, justamente, ya no le pasa. ¡San Juan bendito! Mi ángel de la guardia todo alicadito. ¡Ah! Pobre señor Leonardo, tan bueno que ha sido conmigo un ángel. ¿Cómo no le voy a ayudar ahora que está con problemas? A ver. ¡Juelix! 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 ¡Oye! ¡Respeja! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, la Gladys, oye! ¿Qué quiere? Oye, Juelix, tienes una botellita de... ¿Qué cosa? No, Gladys, no tengo eso para nada. ¿Yo para qué necesito eso? No quiero eso. Oye, no te hagas ya vuelta. Yo sé perjudicamente que tu primo de Tarapoto te anda mandando cada mes. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Sí, sí, tengo algo, algo por ahí. Creo que sí, pero... ¿Y tú para qué quieres eso? No me digas que mi Ignacio ya está teniendo... Claro, tiene sentido. Porque ya está mayorcito, ya. ¡Oye! Respeta por favor de una madre. Además, mi Nachito todavía sigue teniendo el otro como siempre. Aunque, eso a mí no me consta. Bueno, es para un regalo, ¿ya? No preguntes más. Ah, ya, para regalo. ¿Y a quién le vas a regalar? Ya vuelta. Primero dame y yo te cuento, ya. Primero te doy, ¿me cuentas? ¿Me cuentas? Te cuento, oye. Ya, 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 ya te doy, ya te doy. Ya, está bien. Pero me cuentas, Gladys. Sí, sí, ya dame de una vez. Ya la encontré. Ya. Ya, vas a contar, ¿ah? Claro. Acá está. Ahí está. Pero me vas a contar, Gladys, ¿ah? Claro que sí, Jueli. Ya, tómale. Ya le tienes. Ahora cuéntame, ¿para quién necesitas este brebaje? Ah, es para... ¿Para? Para... Para tu santo de cuenta. Oye, Gladys. Oye, dijiste. Ahí está, Gladys. Ah, no. Yo tengo que averiguar por mi propia cuenta para quién necesitas ese brebaje. Labios en forma de corazón. Teresita, ¿tienes por ahí un papel de regalo que me regales? Sí, ahí tengo, creo. Me sobró de mi cumple-cumple. Lo estiras y lo puedes usar. ¿De quién es el cumpleaños? De nadie. Y es que voy a agradecer un favor con otro jugador. ¿Qué es eso? ¿Yon qué? ¿El brebaje de los dioses? Nadie se debe enterar. ¿Pero qué ha pasado, chica? ¿Tu otorongo ya no te salta? Oye, mi Nachito no, ya. No necesita esto. Más bien, tú deberías ir preocupándote porque ahí tu enamorado puede que con la edad te empiece a tener problemas, ¿ví? ¿Qué te pasa? A mí el Marianito me respeta. Ay, ya, cállate, ayúdame cómo se hace. A ver. Oye, ¿no me vas a decir para quién es? Dime. Ya, comenta. Tiro, no le vas a decir a nadie, ¿eh? Chuchu, chuchu, con la desconfianza, charapa. Yo siempre voy a guardar los secretos. Soy súper discreta. Vamos. Chuchu, chuchu. Chuchu. ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? ¡Mami! ¡Mami! ¡Charu! ¿Qué, qué? ¿Y esa risa? ¿Quieres que te cuente? La verdad es que soy sin ánimos para nada. Mira, Charu, yo di mi palabra de no decir absolutamente nada. Pero es mi deber alegrarte. Y yo creo que este chismecito te va a alegrar un poco. Teresita, discúlpame, pero no soy para chiste. A Leonardo se le murió el pipilín. ¡Muévete, muévete, muévete, en el cielo! ¡Muévete, muévete, en el cielo! ¡Muévete, muévete, en el cielo! ¡No te da risa! ¡Muévete, muévete, en el cielo! ¡Muévete, muévete, en el cielo! Si Leonardo no puede cumplir con sus deberes maritales, no es algo de lo que deba reírme, ¿no? ¡Ría! ¡Pareciaba mi chisme contigo! ¡Chu! ¡Pareciaba mi chisme contigo!